A solicitud de la Interpol Dominicana fue capturado en el aeropuerto internacional de Tocumén, en Panamá, un sudafricano que se encontraba prófugo de la justicia criolla, acusado de estafa, fraude comercial y robo. Se trata de Patrick Polomena, quien fue devuelto al país y entregado a los agentes de la OCN Interpol Dominicana en el aeropuerto internacional de las Américas. Según informó la Policía Nacional, de acuerdo a la acusación que pesa contra este, el sudafricano podría ser condenado a cumplir una pena máxima de 20 años de prisión. El mismo será sometido a la justicia en las próximas horas para que se le conozcan medidas de coerción.